Gracias, señor presidente. Una precisión para todos los colegas sobre la proposición aprobada. En la reciente visita de la Comisión de Paz del Congreso al municipio de Caloto, en el norte del Cauca, a la que asistieron, entre otros, el senador Rubén Rodríguez, el senador Temístocles Ortega, el senador Luis Fernando Velasco, de quienes están aquí presentes, el senador Alexander López, se estableció una hoja de ruta con participación interinstitucional en reuniones simultáneas con las autoridades políticas, policiales y militares, con la Fiscalía General, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General de la Nación y con la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Parte de esa hoja de ruta implica la implementación de lo que se llamará una carpa blanca, un espacio interinstitucional que permita la comunicación entre las distintas jurisdicciones indígena y nacional, entre las autoridades indígenas y las autoridades políticas, policiales y militares locales, de manera que pueda garantizarse control del territorio sin atropellar la autonomía de los pueblos indígenas, pero garantizando la vida de no sólo las comunidades indígenas, sino de las comunidades afros y campesinas, hoy en manos de organizaciones criminales, por cuenta de que no hay una articulación eficiente para tomar ese territorio en manos del Estado. Hago esa precisión porque esa hoja de ruta incluye el debate de control político que acaba de aprobar esta comisión. Por eso le ruego a la mesa directiva que una vez que organice con su sabio criterio el cronograma le dé prioridad a este debate porque simultáneamente estamos trabajando, senador Alexander, con la Defensoría y con la Procuraduría la implementación de esa Carpa Blanca, el último instrumento similar a ese fue la llamada Carpa Azul de Naciones Unidas en momentos complejos a propósito de la dejación de las armas. Una vez se firmó el acuerdo de paz, se necesitaba ese espacio de comunicación. Ahora queremos una Carpa Blanca que resuelva la presencia estatal en el territorio del norte del Cauca y seguramente en otros lugares de Colombia. La prioridad entonces en este debate ayuda a la simultaneidad de trabajo con la Procuraduría y con la Defensoría.